Amanecí otra vez Entre tus brazos Y desperté llorando De alegría Me cobijé la cara Con tus manos Para seguirte amando Todavía Te despertaste tú Casi dormí Y me querías decir No sé qué cosa Pero callé tu boca Con mis besos Y así pasaron muchas Muchas horas Cuando llegó la noche Apareció la luz Y entró por la ventana Y entró por la ventana Qué cosa más bonita Cuando la luz del cielo Iluminó tu cara Yo me volví a meter Entre tus brazos Tú me querías decir No sé qué cosa Pero callé tu boca Con mis besos Y así pasaron muchas Muchas horas Préndeme fuego Si quieres que te olvide Méteme tres balazos Méteme tres balazos En la frente Haz con mi corazón Lo que tú quieras Y después por amor Declárate inocente Haz a un lado tu orgullo Y tus encantos Yo te voy a querer De todos modos Porque soy superior Porque soy superior Con mi cariño Al amor que te traigan Entre todos Si vas atrás del mar Atrás del mar Ahí te sigo Si vas al cielo azul Al cielo azul Yo voy contigo Yo voy contigo Préndeme fuego Si quieres que te olvide Méteme tres balazos En la frente Haz con mi corazón Lo que tú quieras Y después por amor ¡Vos declarate inocente!